Ya, ya, ya. No, por favor. Valeria, ¿tenés un minuto? Ramiro, ¿te secuestraron o no? ¿Estás bien? Sí, sí. Por vivir. A ver, vale, yo sé que nosotros dos empezamos mal la relación y la seguimos peor. Pero a pesar de eso, no te puedo decir. O sea, el viaje que vas a hacer no te conviene. Ramiro, estás muy sospechoso. No entiendo. Simón. Simón es la razón por la que no te puedo decir. No sé de qué estás hablando. Sí, ¿sabes? La vida rimane. Pero no voy a hablar de eso con vos, ¿eh? No, pero no, no puedo decir. A ver, ¿hay algo que no me cierra? Sí, sí. Una stretta di mano, tuo figlio che ride, la pioggia ad agosto e il rumore del mare, un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore. E puoi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose son quelle più vere, restano dentro di te e ti fanno sentire il calore. Ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo ti conosco e che sei. Oh, 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 oh No consumar ni un segundo y sentir que también yo soy parte del mundo Y con esta canción dico lo que siempre soy Que la vida resta la cosa más bella que hoy Y aquí no hay nada más natural que cerrar un momento a pensar Que las pequeñas cosas son las más becas, las vivas, las sentes Y tú, cada día te rende conto que eres vivo y a respeto del tiempo Que las cosas que hay dentro le habrá al tuyo fianco y no le abandones más Y no le abandones más Y no le abandones más ¡Gracias! ¡Gracias!